Bueno, muchachos, les voy a explicar cómo vamos a trabajar. Van a haber cuatro notas, ¿no? La primera nota va a ser esta semana, cuando me envíen el primer taller, que son unas cinco páginas más o menos. Esta noche les comparto, les digo bien cómo lo van a hacer. Mientras tanto pueden ir desarrollando las páginas, ya con lo que veamos hoy. Así que van a ser cuatro notas, ¿no? El taller de esta semana, el de la otra semana, el de las cuatro semanas. Y, digamos, a partir de la tercera semana, yo voy a ir haciendo preguntas así. Digamos, los que están ahí, les voy haciendo preguntas de los temas anteriores, y vamos evaluando. Los que no se pueden conectar, obviamente, pues, los voy a llamar, que aspiro que vean los mensajes para los videos, que pues igual voy a hacer la grabación de esta, y se las envío, ¿listo? A ver, bueno. Ok, we are going to start right now. Oh, let me see. Ok, we are going to start. ¿Todos me pueden escuchar ahí, muchachos? Sí, profe, yo escuché bien aquí. Ok, that's good. Now we are going to share, we are going to share like this one. Ok, wait a minute. Ok, we are going to watch this one. So, what fruits do you remember? What fruits do you remember of yesterday? ¿Qué fruta recuerdan de las de ayer? What fruits do you remember? Or what vegetables? So, for example, do you remember what is noodles? What is noodles? Noodles. Noodles. ¿Quién se acuerda que eran noodles? ¿Eso no es, eso no es esto, frijol? Pasta, espagueti. Ajá, el espagueti. Ajá, that's good. Espagueti. Ah, espagueti. ¿Qué es crackers? Galletas. Galletas. Galletas de sal. Galletas de sal. Ajá, very good. ¿Qué es beans? Beans. ¿Beans? Espero que no lo veo. Like magic beans. Hay una película que se llama Magic Beans. Magic. Yo fui de bordo a la imagen de las frutas para mirar, porque no me acuerdo. No, Magic Beans. No, no, beans, no me acuerdo. Veanla acá. Beans, la que dijeron que eran lucarachas. Beans. Beans. Ah. Vamos a echarle un vistazo rápidamente de más o menos de lo que ustedes desayunan. Eggs, siempre, ¿no? Bread, bueno, casi siempre, ¿no? Beans. Chita. All right. Voy a preguntar al azar. For example, let me see. Giseli, for example, Giseli, what, what do you eat for breakfast? What do you have for breakfast? Giseli. Giseli, no, ¿no tienes activado el micrófono? Beans, son frijoles. Giseli. Yes. Giseli. Giseli, no, no te escuchamos. Bueno, mientras ponen el micrófono. Okay, Derli. Say, Derli, what do you have? Hay dos formas de decir que desayunas. Se los voy a escribir. No sé si alguna vez les digo. Esperen un segundito. Voy a compartir aquí lo de Word. Pueden ver la página de Word, ¿cierto? No. Entonces, ¿cuál es la diferencia ven ustedes? Si yo les pregunto, what do you have for, por ejemplo, breakfast? Y, what do you eat for breakfast? What is the difference? Entonces, ¿qué es lo que me dice? Que la primera dice... ¿Qué, Valentina? Que la primera dice qué? Que la primera dice como, ¿qué tienes para desayunar? Y en la segunda dice, ¿qué comes de desayuno? Bueno, half es tener, ¿sí? Pero en este caso, no es qué tienes, sino half es, digamos, qué desayunas en general. O sea, qué como y qué tomo y qué todo, ¿sí? Si pregunto eat, es solo lo que como, ¿no? O si pregunto drink, lo que qué, lo que bebo. Entonces, half es general. Y podemos decir, digamos acá, what do you have for breakfast? Yo puedo decir, I have, que no quiere decir yo tengo, sino quiere decir yo desayuno, digamos, eggs. Bueno, lo que sea. O, si les parece más fácil, que de hecho también es muy utilizado, digamos, I eat, for example, eggs, bread, para que no se confundan. I drink milk, yo tomo yo huevo leche, ¿sí? Como les parezca mejor eso. What is bread? Bread, pan. Bread. Ah, ok. So, for example, Derli, what do you have for breakfast? What do you have for breakfast? I have breakfast, eggs, bread, and coffee. Coffee, ok, that's good. Pero entonces no es necesario que digas el breakfast, sino I have eggs, bread, and coffee. Ok. ¿Cómo diríamos caldo? ¿Quién toma caldo en las mañanas? ¿O arepa? Yo. Yo. Recuerden que los productos propios de Colombia no tienen traducción, como caldo, arepa, ¿sí? Los que son productos propios no tienen traducción. Hoy mis audífonos, bocadillo, bueno. Pero bocadillo no creo que desayuno. Pero caldo es brot. Dime. Caldo es brot. ¿Brot? Dime, dime, ¿verdad, brot? B-S-O-T-A Espera, espera. ¿De una cosa? Bueno, tiene. Espérame. Ahora sí, dime. Ahora sí. Brot. Brot. ¿Cómo? Brot. ¿Aquí? B-R-T-A-R-T-A-R-T-A-R-T-A-R-T-A-R-T-A-R-T-A-R-T-A-R-T-A-R-T-A-R-T-A-R-T-A-R-T-A-R-T-A-R-T-A-R-T-A-R-T-A-R-T-A-R-T-A-R-T-A-R-T-A-R-T-A-R-T-A-R-T-A-R-T-A-R-T-A-R-T-A-R-T-A-R-T-A-R-T-A-R-T-A-R-T-A-R-T-A-R-T-A-R-T-A-R-T-A-R-T O sea, eso tiene una explicación. Si tú le das a alguien, si tú te encuentras a un gringo y le dices, mira, ¿cómo se dice caldo en inglés? Va a decir caldo, pero ¿qué es caldo? Si nosotros no tomamos caldo. ¿Sí me entiendes? O sea, ellos no pueden traducir algo que no, que no, ¿qué? Que no, pues, que no tienen en su menú. Como digamos, por ejemplo, croissant. Todos han comido croissant, ¿no? Croissant es una palabra francesa. ¿Cómo decimos croissant en español? Croissant. Croissant, ¿no? Croissant. No hay traducción a español. ¿Por qué? Porque es un producto, pues, propio de Francia. De hecho, en inglés también se dice croissant. El pie, si han escuchado el pie de manzana, el pie de, bueno, de varios productos. ¿Sí han escuchado el pie? Sí, es. Pie, nosotros también le decimos en español pie, pero es un producto, porque es un producto, también lo comemos acá, pero es propio de Estados Unidos. Por eso les digo que arepa, bocadillo, caldo, eso como tal, no tiene traducción. Si ustedes ponen el traductor, les va a traducir algo que digamos que no es. Por ejemplo, si uno pone empanada, en el traductor les va a parecer pie. Pero ya sabemos que pie no tiene nada que ver con la empanada, ¿sí? ¿Eso es bueno? Sí. Ok, eso fue bueno. Ahora, por ejemplo, déjame verlo. Por ejemplo, ¿ahí pueden ver la pantalla que compartí, no? No. Ok, eso es bueno. Vamos a ver algo hoy. ¿Qué es, por ejemplo, SOM y ENE? ¿Han escuchado el SOM y ENE? Sí. ¿Han escuchado el SOM y ENE? Espérenme un segundo. Sí. A ver, espérenme. No sé por qué no puedo ver. Ah, ya. Ya la vi. Un segundo. No sé por qué no puedo ver el SOM y ENE. A ver, listo. Quiero que todos estén muy pendientes a esta parte de acá. Aquí tenemos el SOM. Muchachos, desactivemos los micrófonos, porfa, para que nos escuchen lo que habla en el fondo. Y los demás puedan escuchar. ¿Listo? Entonces, tenemos SOM y tenemos ENE. SOM significa algunos. ENE significa algún o ningún. El SOM va para respuestas afirmativas. El ENE va para preguntas y para negativas. Por ejemplo, ¿tiene tomates? ¿Tiene tomates? Sí, yo tengo algunos tomates. No, yo no tengo ningún tomate. Eso significa SOM va para afirmativas. El ENE va para preguntas y para negativas. Digamos, ¿tienes algo de leche? ¿Tiene leche? Sí, yo tengo algunos tomates. Sí, yo tengo algunos tomates. No, I don't have any milk. ¿Quién tiene una duda de este ENE y SOM? Yo. Señor, ¿quién? Yo, 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 profe, yo no lo entiendo. Sé que SOM es para afirmativas y para negativas. Sí. Pero no entiendo es, digamos, ¿cómo queda según el fin de la palabra? Si no entiendes, digamos, esto se puede utilizar para cualquier tiempo, pasado, presente o futuro. Ah, claro, claro, digamos, con ustedes no hemos visto el pasado, ¿no? Bueno, pero ayer vimos un poquito del futuro, que ese lo vamos a profundizar, la siguiente clase que todavía no. Digamos, are you going to, I don't know, are you going to eat some bread? Digamos, vas a comer, ah, no, perdón, are you going to eat any bread? Vas a comer algo de pan. Aquí estamos en futuro y también utilizamos el ENE. Eso no importa si es pasado, futuro, para cualquier otro. ¿Ya? ¿That's good? ¿That's good? Profe, el ENE es solo para una cosa? No, puede ser, si se dan cuenta, vea, acá lo utilizamos para tomados o aquí para tomates o tomate, para leche, leches, puede ser para uno o para varios, ¿listo? Ah, listo, profe, sí. Listo, profe. Some es solo para afirmativas, para decir, yo tengo, digamos, yo tengo algunos amigos. I have some friends. Espera, I have some friends. Yo tengo algunos amigos. ¿Cómo diríamos, yo no tengo ningún amigo? Espérame, esta cosa está... Aquí, listo, ¿cómo diríamos, yo no tengo ningún amigo? I don't have any friends. O sea, aquí, yo tengo algunos amigos. O sea, I have some friends. Aquí, yo no tengo ningún amigo. Ah, listo, listo. Eh, ok. I don't have friends. Si recuerden, desconecte los... Pero, pues, dice como... Sí, profe, sí, profe, porque es que yo se lo quito mucho. Entonces, cero. Desde aquí, hasta 89 se cuenta. De 89 para arriba, no. Los audífonos. Pero ya se habían seleccionado el audio. Todos quedan seleccionados. Valentina. ¡Ey, Valentina! ¡Valentina! Perdón. Ya, ya, ya. Es que se escucha... Ya lo siento. No, tranquila. Si quieres, desactivalo un momento y ya volvemos ahí. ¿Listo? A ver, for example, here. Voy a escoger a alguien para que me haga esta de acá, por ejemplo. So, the store, for example, the store doesn't have any potato. Después, colocamos any porque es... Vamos a agrandarlo un poco. Ya. Porque estamos en negativas, ¿no? Aquí dice, bueno, la tienda no tiene ninguna ensalada de... ¿Qué es potato? ¿Qué es este potato? Papa. Papa. Good, ajá. Well, we have a lot of potatoes. Esa lot of es muchos. Nosotros tenemos muchas papas. Let's make... What is let's make? Let's make. Let's make es algo, hagamos. Hagamos algunas. Que sería, digamos, some. Let's make some. Ahora acá. Ok. Do we have, for example, Dalia... Dalia, ¿aquí qué diría? Any o some? Do we have... Any. Any, exacto, porque estamos en pregunta. Do we have any mayoneses? ¿Tienes algo en mayonesa? Eh... Let me see. ¿Quién está por aquí? Tatiana Murcia. No. Allá en el perro. Por favor, recuerde, desactiven los antifunos para que no se... ¿Cómo se llama el audio? Por ahí a alguien. Listo, perfecto, ya. Ahora sí, acá. No, we need to buy... ¿Tatiana? Sí. ¿Aquí qué diría? Some o any. 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 Recuerda que estamos... No estamos ni preguntando, ni negando. Sí. Afirmando. Entonces, sería some. Some. We need some. Ay, Tatiana, ay, Tatiana. Algo. ¿Listo? No pasa nada. That's good. Ya que acabamos esta parte, les voy a explicar algo que ustedes pueden ir desarrollando. Yo les compartí la guía a ustedes, ¿cierto? No. Yo no les compartí el workbook, lo que deben ir ustedes trabajando. No. No. Ahorita sí. No. No digo nada, profe. Entonces, vean. Lo que ustedes tienen que... Yo les voy a enviar esto que está acá. Esto. Esta parte que está acá. Entonces, ustedes tienen que ir completando. Son aproximadamente seis páginas por unidad. ¿Y cuántas unidades son, profe? ¿Señor? ¿Señor? ¿Se me preguntó algo? ¿Se escucha? ¿Muchachos? ¿Me escuchan? ¿Se fue a internet? ¿Me escuchan, muchachos? ¿Muchachos? ¿Muchachos? ¿Me escuchan? Sí. Ah, que no lo escuchaba nadie. Listo. Entonces, a ver. Estamos acá, ¿cierto? Son cuatro unidades. En las cuatro unidades, cada semana, me van a enviar una unidad resuelta. Entonces, la primera unidad que deben enviarme para este viernes, se las voy a mostrar acá. Es toda la unidad nueve, que es una página, dos páginas, tres páginas, cuatro, cinco... ¿Todo eso, profe? Esperen, seis, 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 o sea, seis, seis páginas nomás. Uy, no, profe, pero bien. Nada más, nada más. Seis páginas las hacen ustedes en, mejor dicho, en media horita. No, ni media hora, eso es súper fácil. Ah, ¿qué? ¿Cuándo tenemos vacaciones? Muy bien, muy ocupado, profe. Muy bien, tranquilo. ¿Cuándo tenemos vacaciones? Sí, yo me pregunto lo mismo. A mí no me han dado vacaciones. No me han dado vacaciones. No, vacaciones, pero cuarentena. ¿Listo, muchachos? Aparte, sí, ¿para qué necesitan vacaciones? ¿Se van a estar ahí en la casa? Vamos a estar aquí en la casa. Bueno, muchachos, venga, les explico acá. Les explico acá, ¿listo? A ver, ¿qué dice acá? Do we need any eggs? ¿Qué significa esta? Do we need any eggs? Necesitamos algunos. Necesitamos algunos huevos. Esta primera página, ¿qué es lo que van a hacer? Aquí dice fruits. Entonces, dependiendo de lo que está acá, van a ir colocando acá. Digamos, estos son limones. La segunda, bueno, parece casi lo mismo, pero digamos, puede ser orange. Tres apples. Entonces, las frutas las ponen acá, según esto. Los vegetales los ponen acá. Los granos los ponen acá. Igual yo les envío el otro PDF donde está la de color para que puedan guiarse con los nombres. ¿Listo? Aquí los granos. Aquí, pues ya saben, ¿no? Las grasas, los aceites. Bueno. En el segundo punto, como decimos, esto es una manzana. Esto sí es súper fácil. This is apple. This is apple. An, 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 an. An, porque empieza con vocal. Entonces, aquí colocamos an o a, dependiendo de cual sea. Y acá en esta, es súper fácil. Dice, what foods do you like? For example, Aurelio, what foods do you like? What foods? ¿Otra de yo, profe? ¿Otra de usted? Es que es el que primero aparece acá. Voy a cambiarla. Ah, Neider, muy bien, Neider, que no lo habló hoy. Claro. ¿Qué no lo habló hoy? ¿Será que está conectado, verdad? Neider. Sí, 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 sí. Bien, bien. Neider, what foods do you like? What foods do you like? What foods? ¿Qué es foods, profe? ¿Qué es food, muchachos? Tu comida favorita. Diga, ¿qué comida favorita? ¿Te gusta? What foods do you like? ¿Qué comida de... I like them. ¿Qué comida favorita? Neider? Me madre. Neider? Sí. A ver. Eh, I like pizza, ¿no? Thanks. Ok, very good. Eh, Daniela Hernández. What foods don't you like? What foods don't you like? ¿Cuál no le gusta? ¿Qué comida? ¿Cómo responderías? No idea, eh. Daniela, ¿cómo responderías? No, no. Muchachos, desactiven el micrófono para que puedan escuchar a Daniela. Daniela Hernández, ¿no tienes activado el micrófono? Señor, señor, ya. Listo. What foods don't you like? I like pizza. Ok. Pero otra, otra, otra. Otra, no sé. Hamburger. Ok, ok. Entonces, vea, acá, ¿qué es lo que tienen que hacer? Aquí, las bebidas que les gustan y las que no les gustan. I like coffee, green tea, and juice. What is juice? ¿Hugo? Y I don't like milk. No me gusta leche. Entonces, en la siguiente, las frutas que les gustan y las que no les gustan. Los vegetales que les gustan y los que no les gustan. ¿Listo? Entonces, vea, si se dan cuenta, aquí ya pueden ir realizando estas dos páginas con lo que hemos visto. Ah, y la tercera, que es con lo que acabamos de ver, que es completar con some o any, que es lo que acabamos de ver. Colocar el some, ya saben, y las afirmativas, y el any para pregunta o negativa, dependiendo del texto que está ahí. ¿Listo? Entonces, ya pueden estar haciendo estas tres páginas. ¿Listo? That's good. Ah, no, está fácil. Fácil. Está fácil. ¿Listo? ¿Cómo era que decíamos cuando algo está súper fácil? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Qué? 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 ¿Qué era para decir que está botado? Very easy, very easy. Piece of cake. Piece of cake, exacto, cuando algo está botado. Piece of cake. Ahora sí, muchachos, quiero que apaguen todos los micrófonos porque vamos a trabajar una parte de audio. Así que quiero que lo apaguen todos, porfa. ¿Cuál? Para que no se escuche absolutamente nada. List, that's good. Nada, espérenme un segundo. ¿Dónde está esta cosa? Espérenme un segundo. Ok, present simple. First, we are going to do something. We are going to listen a video about the present simple. This is about a restaurant. First, you are going to listen and then you are going to answer some questions about the video. Do you understand or not? Do you understand? Yes? Sí, 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 claro. Una. Entonces, vamos a escuchar un video rápidamente y ahorita respondo unas preguntas de ese video. Así que quiero que estén todos muy atentos. ¿Listo? Listo, listo. Proclamele, pues. For a very special dinner, Stanley's Restaurant is a winner eating side by side. Stanley's International Restaurant is a winner. Stanley's International Restaurant is a very special place. And on Sunday, he cooks American food. What kind of food does Stanley cook on Monday? On Monday, he cooks Italian food. Thank you. Stanley's International Restaurant. What kind of food does Stanley cook on Wednesday? On Wednesday, he cooks Chinese food. Chinese food? Yes, that's right. Thank you. Stanley's International Restaurant. Does Stanley cook Greek food on Tuesday? Yes, he does. Thank you. Stanley's Restaurant. Does Stanley cook Puerto Rican food on Thursday? Yes, he does. Thanks. Okay, how was the video? That was easy, difficult, kind of? Estaba todo trabado ese video, bro. Sí, bruvia, estaba todo trabado. No se entendía nada. Pero se no se escuchaba bien? No se entendía bien. Así se escuchaba, pero no se movían esos bichos, ahí nada. Sí, bro. Vería agrandar la pantalla del computador. Sí, eso, ok. Les voy a mostrar las preguntas. Les voy a mostrar las preguntas y ya vamos a ver nuevamente el video. I'm going to show you the questions. Entonces, las preguntas son las siguientes. La primera es, what does he, bueno, vamos a poner Stanley, who is Stanley? Stanley es el chef, ¿no? ¿Qué dice acá? What does Stanley cook on Monday? What does he mean in Spanish? What does Stanley cook on Monday? El lunes. ¿Qué es Stanley cocina? ¿Qué está cocinando? Martes, miércoles, 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 jueves. Si se dan cuenta, ¿qué empiezan a decir, no? Empiezan a decir con Monday y cooks. Ponemos la S al verbo, ¿no? Porque estamos hablando de él. He cooks, bueno, Italia, food. Varias. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Según los días, si saben los días, ¿no? Los días de la semana. Yes. Bueno, si van a decir, ¿qué están? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Entonces, lo que él va diciendo lo van anotando. El lunes cocina, ta, ta, ta. On Tuesday, que es el martes, he cooks, ta, ta, ta. ¿Listo? Esta primera parte, vamos a colocarla nuevamente. Y voy a elegir a alguien. Voy a copiarla ahí en un papel o algo y voy a elegir a alguien para que me diga qué cocina el martes o alguna de esas, ¿vale? So, let's do it. Let's do it right now. Otra vez desactiven los artífonos. Please turn off the auricolars and we are going to do it. Es que no la grande porque a veces estaba así. Vamos, listo. Stanley's International Restaurant is a very special place. Every day, Stanley cooks a different kind of food. On Monday, he cooks Italian food. On Tuesday, he cooks Greek food. On Wednesday, he cooks Chinese food. On Thursday, he cooks Puerto Rican food. On Friday, he cooks Japanese food. On Saturday, he cooks Mexican food. And on Sunday, he cooks American food. Ok, here. How was that part? ¿Cómo le fue esa primera parte? Mal. No, perdón. Yo encendí. Yo encendí la de tres, la de cuatro días. El miércoles era comida japonesa. El miércoles era comida fruta mexicana, algo así. A ver, voy a escribir acá cuáles son los que están. En un día está Italia, está Chinese, está Japanese, Mexican y American. Listo, lo voy a colocar en esa partecita. Y en China también, listo. Aquí. Ah, pero, ve. Desactivemos los micrófonos, por favor. Listo. Ahí empieza. Salve. On Tuesday, he cooks Greek food. On Wednesday, he cooks Chinese food. On Thursday, he cooks Puerto Rican food. On Friday, he cooks Japanese food. On Saturday, he cooks Mexican food. And on Sunday, he cooks American food. ¿Qué tal, muchachos? Por ejemplo... No hablo de comer, no hablo de comer frutas, profe. Ok, let me see. For example, Samuel, what does Stanley cook on Monday? On Monday, he cooks... He does... Profesor, yo el lunes ya no escuché. Yo escuché el sábado que hice algo en México. Y el otro... Ok, on Saturday, he cooks... Mexican food. Comida mexicana. Valentina, did you hear it on Monday? No. Escucháselo el lunes. No, señor. ¿Quién escuchó qué comía en el lunes? ¿Qué ha cocinado el lunes? Comida italiana. Very good. Italian food. Cook. On Thursday. On Thursday, he cooks... He cooks what? Greek food. What is Greek food? ¿Comida? Greca. Greca. Now Mexican. We are going to stop. Vamos para esa parte de acá. Now we are going to do something. ¿Comida grega? Yeah. Greca. Comida grega. Esperen un segundo. Vamos a pasar a la parte de acá. ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda? Esperenme. On Wednesday. ¿Qué es on Wednesday? On Wednesday, he cooks what? ¿Escuchan, muchachos? Comida china. Ok, so on Wednesday, he cooks Chinese food. That's good. Chinese food. Now we are going to do something. For example, on Sunday. Vamos a pasar el domingo. On Sunday, he cooks American food. American food. That was good. Very good. Ok, now we are going to do something. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda del go-to que vimos ayer? ¿Quién se acuerda algo del go-to que vimos ayer? ¿No mucho? Yo me acuerdo más o menos. Yo. Vamos a hacer un repaso rápidamente. Espérenme un segundo. Going to... Una paracita. Espérenme un segundito. No, 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 no me quiero parecer bien esa parte. Espérenme. Ok, ¿dónde está? Ok, I'm going to change the word. Ok, so for example, let me see. A ver, ¿quién se acuerda, por ejemplo, Derli? No, espérenme. Alguien que te habíamos preguntado. A ver. Elizabeth. 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 Elizabeth, ¿estás ahí? Are you going to... ¿Profe me regalas cinco? Estoy ocupada. Ah, ¿qué me regalas? No, no, no. Estamos en clase. Recuerda que estamos en clase. Profe, póngale cero. Ya saben que ya los que les voy publicando, yo voy calificando la parte de la participación, muchachos, ¿no? Obviamente. So, ok. Yo, Profe. ¿Quién no ha hablado? Los que están aquí no han hablado. Ah, ok. Laura Tellez. Yo no he hablado, Profe. No, Andrés Cazañía. Andrés Cazañía. Are you going to eat eggs tomorrow? ¿Qué significa are you going to eat eggs tomorrow? Que se va a comer huevo mañana. Que se va a comer huevo mañana. ¿Cómo diríamos mañana en la mañana? ¿Cómo diríamos mañana en la mañana? ¿Cómo diríamos mañana en la mañana? ¿Cómo diríamos la llamada? Tomorrow, tomorrow, in the morning. ¿Podemos poner in the morning o podemos poner morning? Cualquiera de ustedes está bien. Entonces, vamos a ver que responda Andrés. Tomorrow morning. So, Andrés, are you going to eat eggs tomorrow morning? Profe, ¿cómo es que se contesta? ¿Cómo diría? Sí, yo voy a... ¿Cómo sería? Ah, yes, going to... I am... I am going to... I am going to... I am going to... Eat eggs tomorrow morning. Tomorrow morning. Tomorrow morning. Tomorrow morning. Laura Tellez, de negativo. ¿Cómo diría la negativa? No, yo no voy a comer... ¿Cómo sería? No, I am not. I am not. ¿Ah? I am not going to eat? Going to... Ex... 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 Tomorrow morning. Muchachos, ese tiempo es muy utilizado. Los americanos lo utilizan todo el tiempo. Y es muy utilizado en todo sentido. Digamos, si ustedes se dan cuenta, yo lo utilizo todo el tiempo. Yo siempre les digo, Today we are going to... Yo siempre les digo esto. Today we are going to... No sé, digamos, play a game. Vamos a jugar a alguien, ¿sí? Today we are going to... Siempre utiliza ese going to. Yo creo que es muy, muy utilizado. So, now, for example... Voy a hacer unas preguntas así al hacer rápidamente. Ay, espera que te necesito tomar un batallazo. Listo, ya. Angie Quirogao. Ask... Ok. Ask... Ask Samuel. ¿Tienes... ¿Tienes... ¿Tienes algún carro? ¿Cómo sería? ¿Tienes algún carro? ¿Tienes algún carro? Do you have... Do you have... Do you have... ¿Algún? ¿Cómo diríamos ese algún? Any, any car. Do you have any car? Ajá. Entonces, Samuel, ¿cómo responderíamos? No. No. I have, I have... ¿Cómo sería? No, yo no tengo. ¿Cómo negamos el presente simple? No. I don't. I don't have any car. I don't have any car. Ok. That's good. Now, for example, Derli, ask Ana Cristina. Ask Ana Cristina, ¿vas a cocinar mañana? Are you going to cook tomorrow? Very good. Ana Cristina. Ana, Ana. ¿Me escuchas, Ana? ¿Ustedes me escuchan, muchachos? Ana. ¿Muchachos, me escuchan? No escucho nada. ¿No hay internet? Muchachos, ¿ahí me escuchan? ¿Chachos, me escuchan? Sí. Perdón, es que no lo he escuchado. Es que no lo he escuchado. Listo, Ana ya respondió. He contestado como siete veces. ¿En serio? No. Es que no lo he escuchado, Ana. Ana, dale. ¿Qué? Ya. ¿Ya contestó, Ana? Ana, ¿cómo sería? La pregunta que te hizo Derli. Are you going to cook tomorrow? Yes. I am. Going. Do you going tomorrow? I'm going to cook tomorrow. Okay, final question. Marco, ask to, okay, ask to who, who? Valentina, ask to Valentina. Tu mamá va a, otro verbo. Tu mamá va a, un verbo que no hemos utilizado hoy, que utilizamos. ¿Tu mamá va a tomar agua mañana? ¿Cómo sería esa? Are you mother going to drink? Espera, are o is? Is, is. Is, porque estamos hablando de, ah, is. Is your, is your mother going to drink water tomorrow? Tomorrow. Uh-huh. Valentina? Yes. Ah-huh. Is, negativo o afirmativo? ¿Afirmativo? La que sea. Como la que sea. Ah-huh. Yes. She drinks water tomorrow. She's going to drink water tomorrow. Listo, muchachos. Allí ya en estos 50 segundos que quedan, muchachos, este tiempo es muy fundamental. ¿Listo? Al final, los tiempos verbales son súper importantes. Ya tenemos el presente simple, que es para hablar de las cosas que hacemos. I like tatata, I play soccer. Las cosas que estamos haciendo en el momento, que es I am studying English, I am working. ¿Sí se acuerdan de esos dos, no? Y ahora estamos viendo el futuro, que son las cosas, los planes que vamos a hacer para futuro. Entonces, practiquen ese going to mucho. Digamos, ustedes de mañana a la mañana, practiquen lo que van a hacer en la tarde, digamos. Digamos, in the afternoon, I am going, ¿me están escuchando? ¿Sí? I am going to. Listo. Entonces, practiquen, por ejemplo, lo que van a hacer en la tarde. Bueno, in the afternoon, I am going to drink, I am going to sleep, I am going to drink, la que sea. ¿Listo? Entonces, muchachos, ya les envío ahorita el PDF para que vayan desarrollando esas tres primeras páginas que les mostré ahorita. ¿Listo? Listo, propio. Y ahorita les envío en la noche.